Eres Señor el camino Eres Señor la verdad Eres Señor tú la vida Eres Señor tú la paz Eres Señor tú la vida Eres Señor tú la paz Como a la samaritana Que al pozo vino a beber Danos Señor tu agua viva Que sacia siempre la sed Eres Señor el camino Eres Señor la verdad Eres Señor tú la vida Eres Señor tú la paz Eres Señor tú la vida Eres Señor tú la paz Como el ciego del camino Gritamos queremos ver Brille Señor en nosotros La nueva luz De la fe Eres Señor tú la paz 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 Como Marta Como Marta por su hermano Que dijo Creo Señor Eres Señor tú la paz Creemos que eres la vida Eres Señor tú la paz 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 Gracias por ver el video